Oye mami que llevo el Negro Henry No pierdas la calma Negro Henry Que pronto llegará tu libertad No pierdas la calma Negro Henry Que pronto llegará tu libertad Estando en un calabozo Con unos amigos míos Estando en un calabozo Con unos amigos míos Llegó uno que me dijo Estás metido en el pocho No pierdas la calma Negro Henry Que pronto llegará tu libertad No pierdas la calma Negro Henry Que pronto llegará tu libertad Si mucho amigo has tenido De tu lado se te van Porque cuando estás metido Ninguno te quiere mirar Pero que pronto llegará tu libertad Y por la hermosa Tu libertad Porque la libertad quiere Tu libertad Tu libertad Tu libertad Tu libertad Tu libertad No, 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 no Tu libertad Tienes que pronto llegará Ponerte en fe en el ego Por libertad Por libertad Mira que pronto llegará Tu libertad Pero qué linda es la libertad, pero qué linda es la libertad ¡Caco que sí! ¡Te vendo bambos! Oye, mayor, 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 escucha mi son Pero qué pronto llegarán Tu libertad No, no podrás gozar Tu libertad Pero nunca hay que veré Tu libertad Cuando estés en la vida gozando como yo Oye, que me da rumba, tremendo guaguancón Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, nada, esto lindo te traigo yo Tu libertad Tu libertad Cuéntate bien, mira que la vida es sabrosa Tu libertad Pero si no la goza Tu libertad Tu libertad Oh, oh, oh Libertad Oye, berrón Cuando, cuando llegará Tu libertad Tu libertad Oye...